El presidente Donald Trump amagó hoy con suspender su encuentro de la próxima semana con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, si su gobierno se niega a reembolsar el costo de la construcción del muro fronterizo que el martes ordenó construir. Si México no está dispuesto a pagar por el muro que tanto se necesita, entonces sería mejor cancelar el próximo encuentro, indicó esta mañana el mandatario en su cuenta de Twitter. El amago del mandatario estadounidense se produjo horas después que Peña Nieto ventiló esa posibilidad durante un mensaje a la nación, horas después de que Trump firmó dos órdenes ejecutivas que caracterizó como parte de su plataforma de reforma migratoria. Trump sugirió que México debe pagar por la construcción del muro, que podría costar hasta 38 mil millones de dólares, aludiendo los beneficios que ha representado para su economía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que él prometió renegociar.